Gracias. 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 Ahora me se pega e impacta esta Nissan Estaquitas que circulaba por Armilleta con vía libre, dejando pues de vez, daños a las unidades, pero como quiera los choferes iban a ser valorados por parte de los paramédicos de la Corroja para ver si ameritan el traslado hacia un hospital. El chofer del camión es el que va a ser valorado, pues sí se llevó un buen golpe en el costado del lado de donde venía el manejado. Como les comento, este accidente se registra aquí en el cruce de Armilleta y Abraham de Cepeda. Gracias a la gente que se interesó esta transmisión en vivo, compártanla con sus amigos y pues yo los estaré viendo en la próxima transmisión. Recuerden que si a usted le gustan las transmisiones de Noticias Saltillo, déjenos un like, ya que a nosotros nos ayuda mucho. Están ustedes muy bonita tal.